Al barrio Juan 23 en Buenaventura llega la gran fiesta institucional con seguridad, educación y oferta social para sus habitantes. Mañana la gobernadora Dilia Francisca Toro junto con su equipo de trabajo se toma en este territorio con un gran despliegue de servicios en su compromiso de mejorar las condiciones y calidad de vida de los bonaverenses. La gobernadora ha dicho y entendemos la seguridad como un problema integral en nuestro departamento y es así que nos vamos a tomar el barrio Juan 23, no solo con una oferta de seguridad sino también con una oferta social y de desarrollo económico para el territorio. En esta jornada los habitantes podrán conocer la oferta educativa que se dispone con la plataforma del Digicampus, también participar de la brigada de salud, asimismo disfrutar de actividades recreativas, culturales y deportivas. Nosotros lo recibimos con mucho beneplácito y sobre todo el barrio requiere de que una persona como la gobernadora y que una mano amiga agradecerle a nuestra señora gobernadora por toda esta humildad que ha tenido para con nuestro barrio. Con esta estrategia el gobierno departamental reafirma el compromiso de llevar servicios esenciales y oportunidades a todas las comunidades del Valle del Cauca.